El arreglo de mi cabello, como todas las semanas, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Al pie de la pantalla figura la dirección del Salón de Belleza. Muchas gracias por el corte y el botox capilar. La próxima nota la estamos presentando desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Conversamos con su decano. Gracias a Dios, hoy nos damos el lujo de poder inaugurar este laboratorio de investigaciones científicas de la Facultad de Odontología, que está instalado en la Facultad, pero que es de toda la universidad. ¿Qué incluye este laboratorio? ¿Cómo está armado? Bueno, este laboratorio está armado de manera tal de dar un fuerte impulso cualitativo y cuantitativo a los investigadores de la Facultad y de la Universidad en Ciencia de la Salud. En realidad está constituido con aparatología de última generación, en dos pisos, con todos los servicios, y abarca el área de biología molecular, fisiología, histología, histopatología, prótesis y oclusión. Es un gran logro de su gestión, además, doctor. Sí, en realidad es un logro de toda la Facultad de Odontología. Si tomamos conciencia de que en realidad las gestiones deben ser la continuidad de los proyectos. ¿Queda mucho de aquí a fin de año? Seguro que sí, queda mucho de aquí a fin de año, del 2018, y la Facultad de Odontología tiene que seguir creciendo y mejorando día a día. Culminada la inauguración del Laboratorio de Investigaciones Científicas, las autoridades de la Facultad de Odontología, junto a las del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, encabezadas por su titular Delfina Beira B., se trasladaron al Salón Auditorio de la Facultad para el acto de apertura de la Novena Jornada de Ciencia y Técnica, Séptima Jornada Nacional de Becarios y Tesistas, y Primera Jornada Internacional, cuyas imágenes estamos compartiendo. Agradecemos la invitación.